supuestas profecías de San Malaquías y por tanto convierten al Papa Francisco y a los años que le quede de vida como el llamado Pedro el Romano que en los últimos tiempos según algunos señala el apocalipsis. A pesar de las normas de prudencia con las que debe de ser considerado un texto que data del año 1595 atribuido a este obispo fallecido en el año 1148 y además de la claridad con la que nos habla los expertos como por ejemplo el padre Luis Santa María que es miembro de la red iberoamericana de estudios de las sectas revelan la falsedad de esta profecía la cual ha puesto sobre la mesa innumerables especulaciones.